El cadáver de una persona aparentemente embolsado fue localizado flotando en un río del municipio de San Pedro Cholula. El hallazgo se realizó en la Junta Auxiliar de Santa Bárbara Almoloya. Ciudadanos reportaron a las corporaciones de seguridad la presencia de un cuerpo flotando en el río Prieto. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Técnicos en Urgencias Médicas de Protección Civil acudieron a la calle 5 de Mayo. Los vecinos informaron a los cuerpos de emergencia que en el río se encontraba el cuerpo sin vida de un masculino, que quedó atorado por las ramas. Aparentemente el cuerpo estaba envuelto en bolsas plásticas, pero se alcanzaban a observar partes del mismo y así se indicó que se trataba de un masculino. La autoridad local confirmó la presencia del cadáver, por lo que se dio parte la Fiscalía General del Estado, encargada de realizar las diligencias correspondientes.